Para poder dimensionar el impacto, lo que significa Wikimujeres para las personas integrantes, yo también soy Wikimujer, cuéntanos un poquito de esos casos de éxito, si podríamos llamarlo así, o de esas anécdotas o experiencias de lo que se vive en ese grupo. Bueno, y hay varias anécdotas y pasan cosas interesantes, como por ejemplo, ya estamos en 20 países, entonces ha pasado que una chica en Panamá tenía una situación de un bichito que le entró en la oreja y pide ayuda en el grupo. Lo primero que hace una hoy por hoy es todo lo pide ahí, es más inmediato que cualquier cosa. Y una chica Wikimujer, desconocida en Panamá, la fue a buscar, la llevó a la clínica y la devolvió. Ese tipo de cosas que uno no entiende, digamos, se generan a través de trabajar el ser humano como desde sus entrañas de alguna forma, de poder conectarnos a todas y desglosar todas esas capas que son de alguna manera esas máscaras que nos ponemos las mujeres al salir de la casa. Dentro de Wikimujeres nos sacamos todas esas máscaras y como nos conectamos desde el corazón, estamos tan conectadas y tenemos un sentido de pertenencia tal, que lo que le pasa a la otra es nuestro problema. O sea, tus problemas son mis problemas, tus alegrías también son mis alegrías. Y entonces pasan ese tipo de cosas o también lo que pasó la semana pasada, una de las miembros necesita un cupo en un hospital de Estados Unidos y a los dos días ya el caso llegó a manos del director, que no es así de fácil en las vías, digamos, normales. O casos también de ayudas externas donde no solamente nos movilizamos para ayudarnos entre nosotras, sino para ayudar a los de afuera. O sea, un día una wiki cuenta que su paciente de tres años tenía un tumor, necesitaba una resonancia magnética urgente y sabemos cómo son las cosas demoradas con el tema de la salud. Tenía que esperar a que la EPSI diera una orden y luego una tutela, en fin. El nene no podía esperar porque era un caso delicado de salud que no podía esperar. Y en esa situación preguntan el grupo. A los dos días el niño estaba teniendo la resonancia, se le consiguió el resonador y el anestesiólogo y se le hizo el tratamiento. Y yo creo que eso es lo que, digamos, para mí son los mayores casos de éxito, más allá de los que hay que uno podría como medir en temas digitales. Para mí esos son los mayores casos de éxito. Estar tan conectadas y darnos cuenta de que a veces esos cinco minutos que uno tiene, que puede llamar ese contacto con el que no hablás hace dos años para decirle, ayúdame porque hay una wiki que es como mi hermana que necesita ayuda, es demasiado valioso. Y creo que lo que nos deja y lo que me deja a mí de aprendizaje es que uno a veces tiene que perder la pena pedir ayuda, perder la pena también ayudar. Y esa pena se ha perdido en el grupo porque hemos visto, por ejemplo, mujeres diciendo, mi marido se quedó sin empleo, busquemos esta posibilidad, este superfil, o me pasa esta situación. Entonces ahí la psicóloga, la médica, en fin, la idea es que se ventilan de todas las situaciones. De todo, de todo. Y uno saber que siempre va a encontrar a alguien que le va a dar esa mano y que no tiene nada de malo, al contrario, o sea, forma, es parte de lo que conforma una comunidad, que estamos para ayudarnos y que uno a veces va por la vida pensando que es muy difícil ayudar a los demás y uno a veces no se da cuenta que un simple consejo que uno ponga o que le dé a alguien en el día a día le puede cambiar el día a una persona o la vida a una persona.